Música Música Los textos expositivos pretenden dar información sobre un tema determinado, permiten conocer lo más relevante del mismo y orientan al público sobre sus posibles repercusiones. Se pueden dividir en textos de divulgación que están dirigidos a todo público y los especializados que se enfocan a un tipo específico de público, por ejemplo, médicos, científicos de un área determinada. A su vez se pueden dividir en históricos, periodísticos y escolares. En los textos históricos encontramos la monografía y la biografía. Los textos periodísticos se clasifican en noticia, crónica, reportaje y entrevista. Los textos escolares se dividen en reportes de investigación y exposición escrita. La monografía es un trabajo de investigación que se refiere a un tema determinado, el cual se sustenta en diversas fuentes informativas como enciclopedias, diccionarios, periódicos, libros, fuentes electrónicas. También puede ser un trabajo de campo que se efectúa por medio de la observación directa de la persona que realiza una investigación. La monografía implica un arduo trabajo en donde los datos deben ser reales y comprobables. Los pasos para elaborar una monografía son los siguientes. Elegir un tema, formular un problema de investigación, obtención de recursos en revistas, periódicos, encuestas y estudios previos, planificación, tanto del tiempo como del material que se va obteniendo, redacción, es decir, escribir las ideas principales, incluyendo notas y utilizar correctamente la simbología. Entrega de la monografía. A la biografía se le conoce como la historia de la vida de una persona. Puede ser un escrito que alguien hace sobre otra persona o un escrito de sí mismo, en donde resalten los elementos más importantes de su vida. Es un escrito objetivo, en el que se trata de mostrar a una persona tal como es, sin que haya juicios a favor ni en contra por parte del autor. Los textos periodísticos son escritos que tienen como finalidad informar y en ocasiones crear opinión. En todas las sociedades se han presentado cambios importantes pertenecientes a su historia, cultura, avances tecnológicos y los textos periodísticos han sido de gran importancia para comunicar estos sucesos. Así encontramos la noticia, que se refiere a un registro de un suceso interesante fuera de lo normal y se pretende transmitirlo a otras personas de forma rápida y eficaz. Se caracteriza por ser objetiva, actual, oportuna y trascendente. Las notas permiten descubrir los momentos históricos que se han vivido, comprender sus repercusiones y analizar sus posibles soluciones aprendiendo sobre el evento relatado. Una nota periodística debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? La crónica se vincula directamente con el tiempo. Es un relato de hechos o acontecimientos detallados que tiene como elemento principal el orden temporal en el que sucedieron los hechos. Puede ser de tres tipos. Crónica de opinión, interpretativa e informativa. En la crónica de opinión, el autor narra sucesos de acuerdo con el tiempo en el que suceden y plasma su punto de vista. La crónica interpretativa trata de orientar al lector a través de determinados juicios o criterios. La crónica informativa solamente se encarga de narrar los hechos de manera detallada, incluyendo descripciones precisas. El reportaje es un relato periodístico informativo basado en una exhaustiva investigación por parte del reportero, quien suele recopilar la información, datos, testimonios, entrevistas, documentos, fotografías sobre un suceso de interés público. Aborda temas de actualidad y de interés general, como ciencia, tecnología, arte, cultura, entretenimiento, política, espectáculos, economía, los cuales son analizados a profundidad. Los medios por los que se puede difundir son la radio, televisión, revistas y periódicos impresos o también digitales. El reportaje puede dividirse en reportaje de semblanza que se refiere a la exposición de la obra de una persona, reportaje científico que incluye aportaciones más recientes sobre temas científicos, reportaje explicativo que se basa en relaciones causa-consecuencias en un marco en el que prepondera la noticia. La entrevista es un género periodístico que se da a través del intercambio comunicativo entre dos participantes, el periodista o entrevistador y el personaje o entrevistado. La entrevista se basa en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el periodista para que su entrevistado dé una respuesta u opinión sobre un tema determinado. La entrevista nos permite obtener información relevante de una persona famosa o popular, por ejemplo, un artista famoso. La clasificación de la entrevista es la siguiente, informativa o de actualidad, que trata de ir en búsqueda de la noticia. La entrevista interpretativa o de opinión es la que aporta diversos puntos de vista. La entrevista de semblanza o carácter es la que da a conocer aspectos de la personalidad del entrevistado. Te compartimos algunos temas y direcciones interesantes en donde podrás desarrollar algunos de los textos expositivos y enriquecer tus conocimientos y habilidades para tu vida diaria. Televachillerato, prepa, podrás cruzar.